¡Aplausos! Destacada participación de la selección de básquetbol de la Escuela Preparatoria Nº 9 de la Guagro en la Liga Nacional Amateur, tras vencer al seleccionado de Morelos, partido correspondiente a la cuarta fecha de la temporada. Es el primer torneo. Este año optamos a entrar con el apoyo de los padres de familia, se decidió participar, se consensó, se decidió la participación. La Liga este año creció bastante, yo creo que es un proyecto que va a seguir creciendo y bueno, ahora estamos con una buena experiencia para los muchachos. El objetivo de participar en este torneo nacional es poguear a los jóvenes universitarios de cara al selectivo de los Juegos con ADEMS. Como entraron nuevos jugadores a la universidad, no estamos tan acoplados a jugar con ellos y pues algunos vamos en segundo de preparatoria, los que entraron en primero y esta liga sí nos permite jugar todos juntos para lo que es con ADEMS, poder jugar las eliminatorias porque es lo que vamos a jugar juntos. La clave fue la defensa ya que en el partido anterior no tuvimos una muy buena defensa y fue donde nos hicieron puntos y esta vez tuvimos una muy buena defensa y no lograron hacer muchos puntos como en el partido anterior. Podría ser que nos ponga como favoritos, pero hay equipos que vienen con todo y nosotros también vamos a hacer todo lo posible para volver a ganar y entrar a la cancha súper concentrados y trabajar duro de aquí a lo que son las competencias. En el circuito nacional participan equipos de Morelos, Tlaxcala, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Michoacán, Oaxaca, Colima, Hidalgo, Querétaro, Veracruz y Guerrero. Trabajamos fuerte para tratar de quedarnos y ser los representantes de la universidad, pero no creo que favoritos. Hace un año nos quedamos en la orilla, en cuartos de final, pero bueno, esperemos que este año mejorar la participación del año pasado. Definitivamente, duelen porque hay que trabajar todo un año, pero bueno, así es esto. Normalmente se hace un visoreo previo de estos muchachos, ya ahorita ya hicimos un visoreo de los que vienen a primero de prepa, ya tenemos más o menos visualizados quiénes son los que se van a integrar, pero bueno, están las puertas abiertas, por ahí debe de haber, me imagino que en conjunto con el Departamento de Deportes, de Cultura Física y Recreación, van a sacar la promoción para hacer los tryouts para los muchachos que estén interesados. La siguiente fecha se jugará el 17 de marzo del presente año en el Estado de México, torneo nacional que cuenta con el aval de la Asociación Deportiva Mexicana de Básquetbol, ADEMEBA. ¡Vamos! Universidad Autónoma de Guerrero, una universidad de calidad, con inclusión social.